Zacarías. Capítulo 1. En el mes octavo, en el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías, profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, Enojose Jehová con ira contra vuestros padres. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales dieron voces los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Empero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas. No alcanzaron a vuestros padres. Por eso se volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos, pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A los veinticuatro del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura, y detrás de él había caballos bermejos, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, señor mío? Y dijome el ángel que hablaba conmigo, Yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos, respondió y dijo, Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, Hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Y respondió el ángel de Jehová, y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consolatorias, a aquel ángel que hablaba conmigo. Y dijome el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Jerusalén y a Sion con gran celo. Y con grande enojo estoy airado contra las gentes que están reposadas, porque yo estaba enojado un poco, y ellos ayudaron para el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he tornado a Jerusalén con miseraciones. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, aún serán ensanchadas mis ciudades por la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos, y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y respondióme, estos son los cuernos que aventaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Mostróme luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y respondióme diciendo, Estos son los cuernos que aventaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las gentes, que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para aventarla. Capítulo dos. Alcé después mis ojos, y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y dijele, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura, y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo. Y otro ángel le salió al encuentro, y díjole, corre, habla a este mozo, diciendo, Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres, y de las bestias en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en de alrededor, y seré por gloria en medio de ella. Eh, eh, huid de la tierra del aquilón, dice Jehová. Pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh, Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después de la gloria, me enviará él a las gentes que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sion, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti. Ha dicho Jehová. Y uniránse muchas gentes a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha despertado de su santa morada. Capítulo 3 Y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, no es este tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistieronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué, diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También tú guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré plaza. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se cuentan delante de ti. Porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el pimpollo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Capítulo 4 Y volvió el ángel que hablaba conmigo, y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí, un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus siete lámparas encima del candelero, y siete canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él, dos olivas, la una a la derecha del vaso, y la otra a su izquierda. Proseguí, y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y hablóme, diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y fue palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas siete son los ojos de Jehová, que recorren por toda la tierra. Hablé más y díjele, ¿qué significan estas dos ramas de olivas, que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondióme, diciendo, no sabes qué es esto. Y dije, señor mío, no. Y él dijo, estos dos hijos, de aceite, son los que están delante del Señor de toda la tierra. Capítulo 5 Y tornéme, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo y diez codos de ancho. Díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de la una parte del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, será destruido. Yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y consumirála con sus enmaderamientos y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y díjome, alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un epa que sale. Además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. Y he aquí, traían un talento de plomo, y una mujer estaba asentada en medio de aquel epa. Y él dijo, esta es la maldad. Y echóla dentro del epa, y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos, y miré. Y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el epa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el epa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y será sentado y puesto allá sobre su asiento. Capítulo 6 Y tornéme, y alcé mis ojos, y miré. Y he aquí cuatro carros, que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de metal. En el primer carro había caballos bermejos, y en el segundo carro, caballos negros. Y en el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos soberos, rucio rodados. Respondí entonces, y dije al ángel que conmigo hablaba, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió, y díjome, Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. En el que estaban los caballos negros, salieron hacia la tierra del Aquilón. Y los blancos salieron tras ellos, y los soberos salieron hacia la tierra del mediodía. Y los rucios salieron, y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, Id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó, y hablóme diciendo, Mira, los que salieron hacia la tierra del Aquilón, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del Aquilón. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, Toma de los del cautiverio, de Eldai y de Tobías, y de Jedaía, los cuales volvieron de Babilonia, y vendrás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sefanías. Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del gran sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Y Elem y Tobías, y Jedaía y En, hijo de Sefanías, tendrán coronas por memorial en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán, y edificarán en el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto, si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Capítulo 7. Y aconteció en el año cuarto del rey Darío, que fue palabra de Jehová Zacarías a los cuatro del mes noveno, que es Chisleu, cuando fue enviado a la casa de Dios, Saraser, con Rejemmelec y sus hombres, a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Fue pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo, Cuando ayunasteis y llorasteis, en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros. No son estas las palabras que publicó Jehová por mano de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y quieta, y sus ciudades en sus alrededores, y el mediodía y la campiña se habitaban. Y fue palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad juicio verdadero, y haced misericordia, y piedad cada cual con su hermano. No agravíéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. En pero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado, y agravaron sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue, por tanto, hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Y aconteció que como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Antes los esparcí con torbellino por todas las gentes que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras de ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues tornaron en asolamiento el país deseable. Capítulo 8 Y fue a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo he celado a Sion con grande celo, y con grande ira la celé. Así dice Jehová, Yo he restituido a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas, que jugarán en las calles. Así dice Jehová de los ejércitos, Si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será dificultoso delante de mis ojos, Dios. Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí, yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol, y traerélos, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Esfuércense vuestras manos, de vosotros los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento, a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz alguna para entrante ni para saliente, a causa del enemigo. Y yo dejé todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el resto de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Y será que como fuisteis maldición entre las gentes, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así tornando, he pensado de hacer bien a Jerusalén, y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad, verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas, verdad y juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y fue a mí, palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se tornarán a la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, verdad y paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de la una a la otra, y dirán, Vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, acontecerá que diez hombres de todas las lenguas de las gentes, trabarán de la falda de un judío, diciendo, Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Capítulo 9 Carga de la palabra de Jehová, contra tierra de Adrach, y de Damasco su reposo. Porque a Jehová están vueltos los ojos de los hombres, y de todas las tribus de Israel. Y también Amad tendrá término en ella. Tiro y Sidón, aunque muy sabia sea. Bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en la mar su fortaleza, y ella será consumida de fuego. Ascalón verá y temerá, gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo he crón, porque su esperanza será confundida, y de gaza perecerá el rey, y Ascalón no será habitada. Y habitará en Asdod un extranjero, y yo talaré la soberbia de los palestinos. Y quitaré sus sangres de su boca, y sus abominaciones de sus dientes, y quedarán ellos también para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá, y he crón como el jebuseo. Y seré real de ejército a mi casa, a causa del que va y del que viene. Y no pasará más sobre ellos angustiador, porque ahora miré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las gentes. Y su señorío será de mar a mar. Y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos del aljibe en que no hay agua. Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Porque entesado he para mí a Judá como arco. Enchí a Efraín, y despertaré tus hijos. Oh Sion, contra tus hijos. Oh Grecia. Y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y el señor Jehová tocará trompeta, e irá como torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará. Y ellos devorarán, y sujetarán a las piedras de la onda. Y beberán, y harán estrépito como tomados del vino. Y se llenarán como cuenco, o como los lados del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como arrebaño de su pueblo. Porque serán engrandecidos en su tierra, como piedras de corona. Porque cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los mancebos, y el vino a las doncellas. Capítulo 10 Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba en el campo a cada uno. Porque las imágenes han hablado vanidad, y los adivinos han visto mentira. Y han hablado sueños vanos. En vano consuelan. Por lo cual, se fueron ellos como ovejas. Fueron humillados porque no tuvieron pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré los machos de cabrío. Mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornará a los como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá el ángulo, de él la clavija, de él el arco de la guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes, que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán. Porque Jehová será con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortificaré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y haré los volver. Porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios, que los oiré. Y será Efraín como valiente, y alegrarás su corazón como de vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo les silbaré y los juntaré, porque los he redimido. Y serán multiplicados como fueron multiplicados. Bien que los sembraré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos, y tornarán. Porque yo los tornaré de la tierra de Egipto, y los recogeré de la Siria. Y traerélos a la tierra de Galat y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por la mar, y en la mar herirá las ondas. Y se secarán todas las honduras del río. Y la soberbia de la Sur será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortificaré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Capítulo 11 Oh Líbano, abre tus puertas, y queme fuego tus cedros. Aúlla, oh haya, porque el cedro cayó, porque los magníficos son talados. Aúllad, al corno que es de Basán, porque el fuerte monte es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de bramidos de cachorros de leones, porque la soberbia del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová a mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales mataban sus compradores, y no se tenían por culpables. Y el que las vendía decía, Bendito sea Jehová, que he enriquecido, ni sus pastores tenían piedad de ellas. Por tanto, no más tendré piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y quebrantarán la tierra, y yo no libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, es a saber los pobres del rebaño. Y me tomé dos callados, al uno puse por nombre suavidad, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. E hice matar tres pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, No os apacentaré. La que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado suavidad, y quebrélo, para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miran a mí, que era palabra de Jehová. Y díjeles, Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario treinta piezas de plata. Y dijome Jehová, Échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y echélas en la casa de Jehová al tesorero. Quebré luego el otro mi callado ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y dijome Jehová, Toma aún el hato de un pastor insensato. Porque he aquí, yo levanto pastor en la tierra, que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que se comerá la carne de la gruesa, y romperá sus uñas. Mal haya el pastor de nada, que deja el ganado. Espada sobre su brazo, y sobre su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y enteramente será su ojo derecho oscurecido. Capítulo doce. Carga de la palabra de Jehová, acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí, yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo, y con locura al quien él sube. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña, y como un hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre a Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Mejido. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Capítulo 13 En aquel tiempo habrá manantal abierto para la casa de David, y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más vendrán en memoria. Y también haré talar de la tierra los profetas y espíritu de inmundicia. Y será que cuando alguno más profetizare, diránle su padre y su madre que lo engendraron. No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre, que lo engendraron, le alancearán cuando profetizare. Y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Y nunca más se vestirán de manto belloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador, soy de la tierra. Porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y se derramarán las ovejas. Mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella, y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré, como se funde la plata. Y probaré los como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Capítulo 14 He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Y afirmarás en sus pies, en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Hucías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Y será un día, el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, más acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén a aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental, y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y toda la tierra se tornará como llanura, desde Gaba hasta Rimón, al mediodía de Jerusalén. Y ésta será enaltecida, y habitarse ha en su lugar, desde la puerta de Benjamín, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Ananel, hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir, en grande abundancia. Y tal como esto, será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén a adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Y será toda olla en Jerusalén y en Judá, santidad a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Esta ha sido una narración de Zacarías de Anónimo. Traducción de Casiodoro de Reina. Edición de Cipriano de Valera. Narrado por José Peña Coto.